En el desierto pasaré ¡Abre, con vosotros! En el cuento vuelo a mi señor Que en sus brazos me llenarán En el desierto pasaré En cuanto a tu piso ¡Morale! En el cuento vuelo a mi señor En el desierto pasaré En el desierto pasaré En cuanto a tu piso ¡Abre, con más ganas y con más gozo! ¡Vamos, vosotros! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Vamos con vosotros! ¡Vamos, vay, señor! ¡Vamos juntos! ¡Ajá, vay, 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 vay ¡Vamos, vay, 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Todos juntos decimos fuerte los queridos guerreras ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que a su nombre! ¡Que a su nombre! ¡Que llueve tus aplazos para Cristo! ¡Aleluya! ¡Que llueve tus aplazos para Cristo! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Cuánto jueves! ¡En las nubes! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Como suelo está clarito! ¡Y vamos! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos! 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 ¡Ya lo sabe! ¡Ya lo sabe, vamos! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!